¡Gracias! 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 y y ahora se encarga de el truco la giratoria lenta pero explosiva y así fue la entrada explosiva a la cuenta en uno y medio en la nuca, uno, dos presiona con todo el de Long Island Nueva York Zack Ryder en la zona media le falló le falló en la foto y quedó enganchado en las cuerdas hasta la nariz loco, bueno, tres manos ya tiene el regalo, viene la cancha pasa va a estar con las cruzadas y Ryder no sabe si va bien mira eso destroza cara con tiro uno, dos y vuelta al mundo que dáximo, aquí termina el regalo luego de una maniobra ciencia se va a arrabillazo corta hacia el truco para sacar al inglés el ring atado a la zona media de Zack Ryder duro rebota de cara contra la esquina superior viene la pantada hacia la cara hacia la cara lo tiene listo carrito está montando el piloto en la nave de calor a la planda de lleno uno, dos y le puede cortar así se hace y me inspira esto porque había diferencias entre y hoy se ha sincronizado y esta puede ser una gran noticia para el equipo de la torre y miren ustedes cómo hace el enganche luego al fin termina viva con una de tus caloras y costarazo Morrison definitivamente es algo especial nave del dolor conexión perfecta a Ruth y Morrison rumbo a Sobersman y su destino será Dick Nexus sí sí bueno con el equipo de la W pero hay siempre esperanza con lo que vamos a ver la noche ahorita dice que está que está que está que está con el 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 está con una serie es que bajó la sensación de la de nexas a tu hermano con todo esto que ha sucedido en la lucha por el campeonato mundial completo será una batalla tres contra uno si se tratase de cualquier otro como se comportó